Hola a todos, bienvenidos al canal. Después de una semana, al fin nos ha llegado ya la tarjeta de OpenBank y las claves de firma. Se han pegado en una semana. Yo pensaba que esto ya al día de hoy estaba más solucionado, que iba a ser algo más rápido, pero no. Una semanita más o menos. ¿Qué pasa? Que hasta que no os llegue la tarjeta y el papel con la clave de firma, prácticamente no vais a poder operar casi nada. Si es un problema, es un poco lento, pensaba que sería más rápido, pero imagino que los demás también funcionan igual. Ya lo iremos viendo y probando. ¿De acuerdo? Así que ahora con nuestros... Te voy a enseñar un poco toda la cantidad de papeles que demanda, que es una arvallada. No lo voy a enseñar en los submundo, ¿vale? Pero que al final todo es paja, ¿veis? Todo esto es lo que ha llegado a bufón. Para deciros que hay tu penbank. Ahora lo explico un poco por partes. Un folleto básicamente que os dice dónde podéis ahorrar que tienen convenio con ellos. Si sois dopenbank, que esto pues nada, basura, porque no sirve para nada. Después un desplegable dopenbank que básicamente os da el teléfono de contacto, que eso sí que está bien, que están disponibles las 24 horas, 365 días del año. Que ya os digo que esto fue principalmente por el motivo que me hice la cuenta con openbank y con otro banco. Si no, mirad el vídeo anterior donde comparo todos los bancos que son digitales y que tienen vizum. Porque hay muchos digitales que no tienen vizum y bueno, ahora mismo si tenéis un pequeño negocio empezando y tal, hoy en día se usa mucho el vizum, así que interesa que tenga vizum, ¿vale? Y lo bueno que también que me cogieron el teléfono, cosa que el otro banco fue imposible hablar con nadie. Y aquí antes de hacerte cliente ya te cogen el teléfono y te resuelven dudas. Además, muy rápido, cualquier duda entre 2, 3, 4 minutos te la han resuelto. Y eso fue lo que me convenció principalmente, ¿vale? Aquí nos dice también que tienen dos oficinas en Madrid. Si vivís en Madrid, en Pasadena Castellana o en Plaza Santa Bárbara os pilla cerca. Pero si vivís en el resto de España o de Europa, pues no. Entonces esto nos da un poco igual porque al final estamos hablando de una banca online, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Nada, te dice cómo usar tus claves, tus tarjetas openbank, que es una paja que es la basura también. La verdad es que es paja. Después, también te dice, te dan publicidad de que hay la cuenta openbank para gente joven. Que ya lo miras un poco por encima. Y lo único bueno que tiene es que si eres joven te dan un 0,15% de interés en la cuenta. Es poco. Porque hoy en día cualquier banca online te está dando bastante más. De hecho, la que hemos abierto, que es la que habló este vídeo, te da un 0. Pero bueno, al final a mí me da igual porque para que lo quieras para hacer un poco de prueba y que tenga vizum, es la que me parecía mejor, ¿de acuerdo? Pero yo os digo, si no, mira el vídeo anterior que también digo cuál es dar más interés, ¿de acuerdo? Tarjetas de pago, tarjetas control, vamos, más paja. Después, pon tu dinero a trabajar. Otro libro más, si digo, si dibujo. En lugar de que te dan un sobre así gris, ahora me enseñaré que es chulo y parece ahí que te llega un caché. Básicamente te traigan tu tarjeta. Vale. Vale, te dicen que no puedo convertir y que están en Forbes, paja. Esto ya es un libro, ¿eh? Banco del futuro, te dicen. Ahora. Joder, yo si hago libros con esta letra tan grande, te puedo hacer una biblia con cuatro frases. Salida ya, débit, débit, etcétera. Bueno. Mira, esto es importante y está bien que lo ponga en grande. Esto es una de las cosas que me gusta de Open Bank y es que son bastante claros. O al menos, a lo mejor luego te las cuelan. Por otro lado, puede ser, porque en el banco no te puedes fiar nunca. Pero ya es que te dicen, si quieres pagar a créditos, o sea, pagar a plazos el crédito, la tarjeta de crédito, puedes elegir los meses entre 2 y 36 meses y es un 14% TAE. 14,93 TAE. Y lo que mola es que lo dice en grande. 14% puede parecer mucho, pero se considera osura a partir del 20% más o menos por sentencia. Y teniendo en cuenta que, por ejemplo, en el vídeo que hemos visto de la caixa, que tenemos la tarjeta de la caixa, la tarjeta básica de la caixa de CaixaBank, la MyCard, que tiene en todo Dios, si aplazas eso, es un 20, es un 19, no sé qué, vamos, que está en un 0, poco por ciento del 20, para que no se les considere osura, pero van al límite. Así que, bueno, entonces dependrá un poco del criterio del juego. Y mira, aquí es un 14, o sea que hay bastante diferencia y encima te lo ponen en grande. Cuando con la tarjeta MyCard de CaixaBank no te dicen absolutamente nada. Te la meten doblada y ya te arreglarás. Bueno, realmente dicen que puedes invertir en Forbes y no sé qué más. En Forbes no, en bolsa. Aquí más de lo mismo, te dan el teléfono otra vez. Esto vino en un sobre, las oficinas, más papel. Pegatinas. No creo que nadie quiera poner una pegatina de OpenBank en su coche. Este es el sobre que nos ha llegado. No, si aquí, a lo menos habrán tablado unos contos. Con esto se puede agarrar un pellizco. Sobre para llevar la tarjeta. Otro sobre para llevar la tarjeta. Sí, sí, es que ha llegado tela, ¿eh? Más publicidad. Mira, con este bastaba. Porque aquí te ponen los teléfonos de contacto en caso de robo, en caso de emergencia y etc. Este sí que está bien. Pero tampoco la verdad ya está. ¿Qué más tenemos aquí? Así el sobre. Sí, no, es que ha llegado de dos. Otro sobre. El buzón lleno con una cosa. Y después, lo que sí que hace falta, que es lo único que vais a tener que guardar, que esto no lo pueden enseñar, porque ya la hemos liado, que es la hoja que viene, ese último sobre que he tirado blanco, que viene la clave de tu firma. Que con eso vais a verificar prácticamente todo lo de vuestra cuenta. Y eso sí es importante. Para que os hagáis una idea, hubiera sido suficiente, pero más que suficiente, que hubieran mandado un sobre con la tarjeta y este papel. Con esto y en este papel hubieran puesto que el número de casos de robo, pero son estos. Con eso hubiera sido suficiente. Y nos han mandado un montón de mierda. Pero bueno, ya está. Publicidad, marketing, esto lo piensan los que piensan mucho. Y les gusta gastar en imprenta y poco más. ¿De acuerdo? Pues vamos con la cuenta, vamos a ello, vamos a ver qué tal funciona. Os sigo contando mi experiencia a medida que vayan avanzando las semanas. Ahora vamos a entretenernos un poco con la aplicación, a vincular la tarjeta, activar la tarjeta, activar el Bizum y empezar a operar con esta cuenta. Espero que os haya gustado el vídeo. Seguidnos, suscribiros, dadle un like, dudas abajo, voy respondiendo cuando puedo. Un saludo.